Hoy en Autos Históricos, Damia Picas nos enseña y nos cuenta detalles de su colección de bultacos. No os lo perdáis. Capítulo 1 Damia, cuéntanos un poquito para el canal de Autos Históricos tu colección de bultacos. La colección de bultacos empieza no con una bultaco, porque la historia de la familia Picas empezó con una Derby 98 que mi padre se la compró en el año 52 y cuando volvió de la Mili se compró esta motocicleta a medias con su hermano, con mi tío, para poder desplazarse porque para comprarse un coche no había suficiente dinero. Después de la Derby compraron una Impala, que esta ya se la compró a mi padre solo, que esta Impala fue la que yo a los 10 años, pues ya después de la Riejo que la tenemos allí, ya la trituré haciendo, bueno, poniéndolo en un guardabarros alto y un manillar alto y para hacer un poco de todoterreno y lo que venía por la montaña. Después de aquí tenemos la tercera, pero la primera mía, esta es la primera mía a los 8 años. Mi padre por necesidad, porque vivíamos en una casa al campo, que estábamos muy desplazados del pueblo y para ir al colegio, ir y volver, con la bicicleta, no había las bicicletas de ahora y con esta motocicleta, como yo ya era muy alto, pues mi padre me compró una Riejo Rural, 49, el año 70, que tenía 8 años, y con esta fue la que hicimos el colegio con mi hermana y con esta fue la que empecé a subir por los montes y alguna montañita y a dar un golpe. Después aquí tenemos ya, empezando por las motos de todoterreno, la Matador MK3, esta es restaurada, la Matador MK5 SD, está en estado de origen, completamente, incluso el finalet, que hay muy pocas que lo tengan. Hostia, sí. Esto que era para los pinchazos, ¿no? Para los pinchazos, sí. Aquí lleva la lupa, lleva todo. Esta es de origen, la encontré, lo único que le tuve que cambiar fueron los placas portanúmeros, porque con el tiempo, la coma que ya se rompe, pero es toda de origen. Después la frontera M. El depósito de Pursant, digamos, había dos versiones, había esta y la otra que llevaba el depósito como la otra, pero esta, a estúpida suerte, la podrá encontrar así. La frontera MK10 370, esta es restaurada en su día. La Gold Medal, esta es una de las fronteras que eran Pursant 370 y fueron para venderlas a América y no se vendieron. Después, cuando volvieron a iniciar en este modelo, la Gold Medal, la frontera MK11 azul, que es de las que había más, por aquí, y con esta había también, habíamos hecho algún todoterreno de clásicas y algunas salidas de estas que se hacían. Y la frontera MK11 blanca, que es la última frontera que se hizo, porque después de esta que yo no la tengo, hubo la pulsante T, pero ya no era frontera. Esta es la última y también está en estado de origen, es una de las mejores piezas como de origen que hay, porque, bueno, guardabarras trasero, hoy en día no hay de estos, que llevamos guardabarras muy especiales. Aquí también he guardado las primeras motos de mi hija, la Pugmanum, la Mecatecno y la Aprilia, que esta ya la restauraremos algún día. Pero también me gusta guardar porque son de mi hija, que también había ido en su moto, evidentemente cuando, después de la Mecatecno, empezó a ir con la Sherpas, no quiso ir más con esto. Aquí hay una Astro 360 de subidas en cuesta, preparada en su época, que el piloto era Xavi Alonso, una moto que había corrido muchas subidas en cuesta, de Montserrat, San Julio de Codinas, en su época y era de los que iban adelante. Una Quitamérica 250 de circuito, con esta aún hace 15 años o así, estuvimos corriendo con un compañero las subidas en cuesta de San Mateo, por aquí, y el Desperta Ferro, Desperta Hierro de Tarragona, con esta, y una Quitamérica de resistencia, que ésta había corrido las 24 horas de Montjuic. Esta moto, según me dijo Ignacio Boutó, era la moto de un tal Codina, que era el cabeza de cadena de la Boutaco. En su época y él, tenía la metralla para ir a trabajar, y cuando hacían las 24 horas de Montjuic, se la arreglaba con todo lo último que había, porque lo tenía bien a más a más, para correr la carrera. ¿Es difícil y rápido con estas? Bueno, esta, fuimos a correr en Montmeló, con esta moto, y cuando ves la velocidad que alcanzan, y piensas que hay que pararlas con un cable de frenos y estas, pues, yo no había corrido nunca, porque mi físico no me lo permite tampoco, pero corrían mucho con esto, corrían mucho. Tenían que ser pilotos de verdad. Pilotos de verdad. Sí. Después aquí hay la Streaker, que es una moto que empezaron, pues, gente como Cardus y Topons. Esta moto fue una de las primeras que se ha revolucionado muy seriamente para carreras así, y también subidas encuestas, y esta, y esto, no tengo la negra, eh, que la primera era negra. Sí. Que era muy bonita, pero no me ha salido la oportunidad. Una Brinco, de estado de origen, muy bonita, me gustan mucho de estado de origen. Después, una Sherpa de autoescuela, con el tubo de escarri por abajo, la estribera avanzada, esto, la casa, lo hacían. Cuando se acabaron las globitos, para las autoescuelas, para hacer los exámenes de 75 centímetros cúbicos, pues, hicieron una remesa de Sherpas, y claro, cuando salió el carnet a 125, esto lo abandonaron, y yo tuve la oportunidad de poder comprar una, que solo era para hacer exámenes. Sí, sí, sí. Y lleva 179 kilómetros. Una campera de agricultura, de las que eran para los organismos oficiales del estado. Estas también son motos que van muy bien, pero a la venta tampoco no hubieran muchas, y cuando las jubilaban relativamente jóvenes, pues, estabas de suerte si encontrabas una moto de origen de esta manera. Las alpinas, tres y medio, la primera, la segunda, y la tercera. Y la matadora MK10, también en estado de origen, que en su época ya era la primera trial, que el señor voltó con su equipo, ya iban muy avanzados, y hicieron una trial que no tuvo éxito, pero ahora los coleccionistas las buscamos a toda máquina. Y aquí hay las lobitos que yo tengo. La lobito 100, en estado de origen, que esto es muy difícil de encontrarlas así, yo me encantan. La lobito 100, la primera lobito. Una MK3, también de origen, y una lobito, la 175, que de estas hay muy pocas, 175 de cilindrada. Estas dos son originales y esta restaurada. Después aquí tenemos la Tiron, que nace un campeón, una moto en estado de origen muy bonita, y que en su día fue un poco pesada, por eso después hicieron una chispa, porque no pesaba tanto. También la tengo en estado de origen, y me gustan mucho así. A mí también me encantan, en estado de origen. En el próximo capítulo, Damiá nos enseñará todas las chierpas que él tiene. Suscribiros a mi canal, Autos Históricos. Colocos. See I B Star. Entonces se trata de la chierpas que él tiene.